Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Les recuerdo que este directo lo estamos transmitiendo en vivo y que ya está disponible el chat para que nos puedan dejar todas sus preguntitas, comentarios, todo lo que deseen compartir con nosotros porque lo vamos a estar compartiendo, vamos a estar respondiendo todas esas preguntitas con nuestro especialista del día de hoy, así que anímense desde ya a dejarnos por acá todos los mensajitos. Y quiero compartirles que hoy vamos a estar hablando con Alberto Lozano sobre lo que podemos saber por nuestro nacimiento, tu personalidad según el modo en que naciste. Voy a darle la bienvenida a Alberto para que se sume a este espacio. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, Fairuz. Pues muchas gracias a ti y al equipo de Mindalia una vez más por invitarme a participar en vuestros espacios y tiempos de conocimiento, de programas, de difusión, divulgación y muchísimas cosas, muchísimas cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti Alberto y me gustaría que empecemos por que nos cuentes un poquitito cómo influye en nuestra vida, en todo lo que estamos determinados a vivir, el momento en que nacimos. Bueno, influye el momento en que nacimos desde el punto de vista de la psicogeneología. Llevo muchos años trabajando el árbol genealógico, llevo muchos años trabajando también el desarrollo de nuestra espiritualidad, de lo que llevamos, digamos, heredado de nuestros antepasados, de vidas anteriores. Todo esto influye en el momento en que nacimos, quizá muchas veces por la fecha de nacimiento, por el nombre que recibimos. Esto lo hemos hablado mucho en muchos programas de Mindalia que he compartido a través del Transgeneracional y todo esto. Lo que no se conoce tanto, Fairuz, es un tema que voy a hablar hoy, que es el modo en el que nacimos. Es decir, cómo fue nuestro nacimiento, también es una programación de cómo va a ser nuestra psicología, nuestro comportamiento, nuestra personalidad, el resto de nuestra vida. Así que es un punto interesante que voy a explicar a continuación. Bueno, entonces me encantaría que empieces por contarnos cómo es el impacto y qué diferencias hay según los diferentes tipos de nacimiento. Sí, mira, la manera en que la persona nace puede tener influencias en la personalidad, como digo, hoy es un desarrollo emocional. Aparte de que ya también hay un trasfondo espiritual, es decir, nuestro alma, nuestro espíritu, elige un momento en el que nacer, unas circunstancias en las que aparecer por varios motivos. Primero por una información que hay en el árbol genealógico de lo que venimos a transitar en esta existencia, es decir, aquellas experiencias agradables, desagradables que nos vamos a ir encontrando en la vida. Las tenemos como pactadas o las tenemos transmitidas de una vida anterior o de nuestros antepasados y eso incluye el nacimiento. Porque el nacimiento, nuestro nacimiento, el parto de nuestra madre con nosotros, es el primer momento traumático de nuestra vida. No perdamos de vista, no olvidemos que el nacimiento en sí es un momento doloroso para ambas personas, para la madre y para el hijo. Es como el paso de un portal muy importante en nuestra vida, es el paso de un ambiente líquido y cálido a un espacio lleno de frío, normalmente, que son los quirófanos, y una atmósfera gaseosa. Es un tránsito doloroso. Eso lo sabemos porque marca nuestra existencia muchas veces. Ese primer trauma se dice que tiene mucho que ver también con el último trauma que va a ser el trauma de la muerte. Esos dos, el tránsito por esos dos portales marcan nuestra vida. Es como el detonante de que empieza algo nuevo y que es así realmente empieza nuestra existencia en este mundo en el que tenemos que evolucionar y pasar por muchísimas circunstancias en todos los sentidos y digamos que es el pistoletazo de salida. Entonces va a depender mucho de cómo sea ese momento para que nuestra psicología, nuestra manera de actuar, nuestra actitud, la manera de expresarnos hacia el mundo y que el mundo se exprese hacia nosotros, que puede tener un efecto muy importante y de hecho lo tiene. Entonces, si te parece, Firewood, voy a ir hablando un poco de las diferencias de partos, es decir, cómo salimos al mundo y qué nos espera a partir de ese momento también, dependiendo de las circunstancias que vivamos y cómo se están dando esas circunstancias, porque es importante también la familia en la que estamos, el lugar en el que vivimos y los medios con los que contamos en el momento de nacer. Es indudable que ya antes de nacer tenemos una influencia directa de las emociones de nuestra madre. Eso a todos los psicólogos y médicos, cualquier persona dedicada a la medicina, eso lo tiene clarísimo y lo sabe ahora, que lo que siente mamá durante el embarazo pasa directamente al bebé. Si mamá está agitada, si el mamá pasa un tiempo de estrés o de nerviosismo, eso afecta al embrión y el embrión también se preocupa como se preocupa mamá, también se pone nervioso o como se pone nerviosa mamá, también llora. Hay personas que sienten como el bebé llora en su interior, ¿verdad? Eso muchas madres lo saben. O como el niño también está contento, porque es una transmisión de lo que siente la mamá. Entonces, eso va a generar un programa que nos va a condicionar el resto de nuestra vida. Es decir, si durante los nueve meses de embarazo mamá tiene unos altibajos emocionales, si recibe un impacto emocional, puede ser una tragedia, una desgracia en la familia, la muerte de un ser querido, la pérdida de alguien de su entorno, ese dolor, ese sufrimiento pasa al bebé y se puede generar un programa de un bebé o de una persona que el día de mañana pueda tener problemas emocionales también, pueda sentirse deprimido en circunstancias normales, que a veces a unas personas les afectan menos, pero a él o a ella le afectan mucho más. ¿Por qué? Porque va a conectar con ese sufrimiento que tenía mamá durante esos nueve meses o que le pasó o que tuvo en algún mes en concreto por un sufrimiento espontáneo determinado. Eso es importante tenerlo en cuenta y sabemos que esto es así. Pues no solamente el embarazo y cómo se desarrolla la evolución del bebé en el vientre de mamá va a perjudicar o va a influenciar dentro de nosotros. O sea, hoy sabemos que las madres tienen que estar tranquilas, reposadas, procurarnos hacer esfuerzos, procurarnos llevarse tampoco demasiados disgustos, porque eso ha generado determinadas circunstancias, determinados patrones psicológicos en nosotros, nuestra personalidad, ese hábito afectada. Pues vamos a ver también cómo la manera en la que nacemos influye en nosotros mismos. Por ejemplo, hablamos de los tipos de partos y ya entro directamente en cómo hemos salido nosotros al mundo. Es importante, por ejemplo, si el parto ha sido complicado, si el parto es difícil, es crítico, si hay riesgo de que alguno de los dos miembros pierdan la vida, o ambos miembros, mamá o el bebé, puede generar una personalidad en el niño o la niña que esté muy vinculado con el sufrimiento, con el dolor, también con la enfermedad o con el miedo a la muerte, porque la muerte ha estado tan cercana que es posible que esta persona en el futuro tenga mucho miedo a la muerte. Se puede convertir en una persona hipocondríaca, con miedo a enfermar o muy proclive a las enfermedades o a estar insano y creer que está en riesgo siempre de morir. Eso pasa normalmente en estos partos tan críticos y complicados. Ya no sólo cualquier niño piensa que va a morir con ese tránsito, o sea, ese salir del útero materno con toda la cantidad de inconvenientes que hay por contracciones, por la vagina que se contrae o se dilata, la asfixia que siente el niño, todo esto, según la, por ejemplo, la psicología transpersonal, se le llaman las matrices perinatales, nos marcan de por vida y nos generan una serie de fobias y de traumas, ese proceso tan complicado, tan doloroso que sufre el niño y la madre, sino que la manera en la que nacemos, el parto, pues también va a influir en todo esto. Ya vemos niños con partos complicados pueden tener una vida complicada a nivel de salud, a nivel de enfrentarse al sufrimiento. Si el niño, si todo va bien, el niño nace plácidamente en cierto bienestar, se desarrolla de una manera en la que los jóvenes, los niños y el adulto futuro va a tener una fuerte autoestima, va a tener una cierta seguridad y confianza en sí mismo, porque de hecho su parto ha sido en las mejores circunstancias, con los elementos mucho más de bienestar que otros que son más complicados. El primer programa que nos provoca problemas en la personalidad es el de ser hijos no deseados, es decir, cuando la madre o el padre o ambos no esperan el nacimiento del bebé, no están de acuerdo en tenerlo, es cuando el futuro hijo va a sentir más problemas psicológicos en el futuro y va a sentir dañada, por ejemplo, su autoestima, la valoración de sí mismo. Van a sentirse siempre no queridos, porque si mis padres no me han querido, el resto del mundo tampoco lo va a hacer. Y son personas que van a ir buscando, por ejemplo, el amor más intenso, se van a pegar a los sentimientos, a las emociones, van a tener dependencia emocional y es posible que el día de mañana se dediquen quizá a abandonar a las parejas antes de sentir el dolor del abandono ellos mismos, van a tener mucho apego sentimental a los demás, porque necesitan la aprobación externa, necesitan el reconocimiento amoroso y afectivo de las demás personas para sentirse amados. Toda aquella carencia que vino del nacimiento la intentan suplir o sustituir con las parejas, amigos, compañías, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay una gran herida. Esto sería los niños, los hijos no deseados, ahí quedan marcados, ¿vale? Eso es uno de los programas que más nos influyen. Después vamos a entrar en los tipos de parto, directamente cómo nacemos, ¿vale? Si el parto es complicado a nivel de que el niño se queda bloqueado, se encaja en el cuello uterino y no sale por algún motivo físico, sea el cual sea, puede desarrollar una personalidad en la que con el tiempo le sea difícil a estos niños o niñas concluir sus proyectos. Pueden empezar, pueden tener iniciativa para hacer cosas interesantes, emprender trabajos, profesiones, incluso algo artístico, pero les va a costar concluir los proyectos, los dejarán a medias porque tienen ese patrón en el que al final salen dificultades y es imposible concluir con éxito los deseos, los sueños, ¿sí? Está esa parte que queda bloqueada y que no acaba de salir y suelen abandonar o tirar la toalla, como se dice habitualmente. Ocurre algo que les impide concluir con éxito lo que emprenden muchas veces. Esto es en el caso de partos que quedan bloqueados, que quedan encajados ahí y no acaban de avanzar del todo y corre el riesgo de que el niño se pueda asfixiar incluso. Los partos rápidos, por ejemplo, los niños que nacen con mucha celeridad, que incluso no tienen tiempo los padres de llegar al hospital, son personas que normalmente desarrollan un comportamiento también relacionado con la velocidad. Son personas impulsivas, impacientes, lo quieren hacer todo muy deprisa, a veces se hacen incluso torpes porque quieren ir más deprisa de lo que pueden, etcétera, etcétera. Son personas literalmente impacientes y aceleradas, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el caso contrario, en los partos lentos, el parto que tarda muchas horas en salir, porque el niño se lo toma con filosofía al nacimiento, son personas que con el tiempo o ya nacen con ese carácter más perezoso, más tranquilo, más calmado. Esto les puede convertir en personas quizá indolentes, que no se mueven, que no son dinámicas, que incluso tienen problemas a veces con el tiempo de sobrepeso. Personas pasivas, que, bueno, que dejan que las cosas sucedan y ocurran sin tomar ellos una actitud proactiva, ¿de acuerdo? Personas, pues, de un ritmo ya en sí lento y tranquilo. Las personas que tienen un parto tardío, que no es un parto lento, es un parto tardío, es decir, personas que han nacido con el tiempo agotado, es decir, aquellas personas que dicen los médicos, dicen el médico a la madre, pues, ya se ha pasado de cuentas, tenía que haber nacido y sale con días de retraso, ¿vale? Son personas que, aparte también de ser más lentas, no pueden normalmente conseguir lo que desean, no pueden tomar decisiones determinadas y consideran que la vida es difícil, es complicada y también es dura. Son personas que muchas veces ya ni siquiera se esfuerzan por conseguir las cosas porque todo le parece muy agotador, muy cansado, ¿vale? Ahí tenemos, por ejemplo, la figura de las personas procrastinadoras, que dejan las tareas para mañana, no para pasado mañana, se dan por vencidas o ni siquiera tienen el espíritu, tienen la chispa de hacer las cosas de inmediato y lo dejan todo sin hacer o van dejando el tiempo que pase, ¿vale? Estos serían las personas que nacen con un parto tardío, o sea, que exceden al tiempo en el que está establecido su nacimiento y no suele ser, suele ser así, ¿no? Tenemos el caso del parto, por ejemplo, inducido. Estos partos en los que, se programan el nacimiento del bebé porque hay dificultades, por crecimiento, por cualquier, porque no se dilata, la madre no dilata, muchas veces son motivos físicos, pero otras veces no se sabe del todo y los médicos programan el nacimiento y lo inducen, ¿de acuerdo? Con la ayuda de la intervención, ¿vale? Podría ser el caso de la cesárea. Pues estos hijos o hijas que nacen con este tipo de parto, normalmente necesitarán ayuda el día de mañana para hacer las cosas, van a ser incapaces de tirar las cosas por ellos mismos, necesitan colaboración, necesitan que alguien esté a su lado, para que les acompañen en algunos procesos y tienen normalmente también problemas con el tiempo, con el paso del tiempo, pasa muy rápido, pasa muy despacio para ellos, ¿de acuerdo? El problema va a estar el inicio de proyectos porque tal como les han ayudado a nacer, les han empujado, les han extraído incluso del vientre de mamá, como pasa con la cesárea, van a tener esa como esa necesidad de que alguien les rescate, les ayude en el momento más difícil, ¿no? Así que van a tener bastantes obstáculos o dificultades personales para concluir las cosas que se proponen. Por ejemplo, un tema muy interesante que ahora ya no se utiliza tanto, se hacía servir hace muchos años, era los forceps, esos instrumentos con los que eran unas pinzas metálicas que se extraían a los niños y a veces les generaban deformaciones craneales, les hacían que la cabeza tuviese una forma ovalada o huevada, como se dice, por el uso de estas máquinas. También van a tener dificultades para superar sus problemas sin ayuda de los demás, van a necesitar la colaboración y cooperación de otras personas para salir de sus problemas porque ya fueron programados en este sentido. No les gusta, por un lado, que les controlen y además van a tener bastante miedo al dolor, van a tener una fobia muchas veces exagerada al dolor porque ya sufrieron el dolor de los forceps en el primer momento de su vida. También pueden ser que tengan odio a la maquinaria, se dice, es decir, a los instrumentos metálicos y a la mecánica, pero también pueden tener amor. Según se ha dicho en algunos casos de psicogeneología, personas nacidas con forceps se han dedicado a la informática, a la mecánica, al trabajo con las herramientas y las máquinas porque se dice que les deben la vida a este tipo de herramientas. Es una cosa curiosa, pero a veces sucede, como te salvaron la vida, se dedican también a utilizar las máquinas en su vida. Pueden ser grandes ingenieros, mecánicos, etcétera. La cesárea, ya he dicho que pueden ser niños con dificultades, es parecido al parto inducido, pero con la apertura del vientre de mamá para extraerlos por motivos de salud. Pueden ser muy dependientes de su papá y mamá, van a sentir el apego hacia sus progenitores, por no separarse de ellos, por miedo quizá a la muerte. Les cuestan sobre todo los cambios. Los nacidos con cesáreas muchas veces tienen dificultad para asumir y aceptar cambios importantes en su vida. El cambio de colegio, cambio de hogar, cambio de curso muchas veces, incluso de amigos, van a tener este problema para asumir los cambios en su vida porque se van a acostumbrar a una zona de confort, de mucho bienestar para ellos, les da mucha seguridad y salir de ahí los puede estresar bastante. Y también van a necesitar, como siempre, la ayuda de otras personas para concluir los temas interesantes de su vida. Como vemos, un parto natural, un parto en el que el niño utiliza su propia fuerza para salir del vientre de mamá y mamá utiliza también su fuerza para extraerlo, son partos que ayudan a que la personalidad se haga de lo más fuerte posible. Son personas que consiguen empoderamiento, autoseguridad, confianza en sí mismo, son personas que logran en el primer momento de su vida ese gran trauma de la vida, hacerlo por ellos mismos y eso les da esa fuerza, ese poder, digamos, entre comillas. El impulso inicial parece. ¿Cómo? Tienen como el impulso inicial para todo. Exacto, sí. Hay un estudio que se ha hecho con los gusanos, ¿vale? Que sabes que crean un capullo y luego salen en forma de mariposa. Se ha hecho un estudio ayudando a salir a los gusanos y resulta que las mariposas que salen de gusanos que han sido abiertos por bisturí, por científicos, no duran más de dos o tres días en el mundo, ¿vale? No tienen la capacidad de resiliencia, ¿vale? De afrontar los problemas que hay en el entorno, ni siquiera el frío, la lluvia, el agua, ni los depredadores mueren enseguida. Incluso pueden tener sus alas débiles y no pueden volar porque ese tránsito que hay en el vientre de mamá o en la salida del capullo hace que nuestro organismo se empodere, se fortalezca y de ahí está ese primer impulso que tú dices que nos ayuda a que cuando tenemos problemas, aunque nos enfrentemos a dificultades auténticas y sufrimiento y lo que nos venga, podamos resolverlo de una forma efectiva y positiva. Si no, si nos han ayudado a nacer, Fairuz, nos van a tener que ayudar en los momentos difíciles de nuestra vida porque más difícil que el nacimiento, yo creo que no hay un momento. ¿De acuerdo? Yo quiero preguntarte algo, Alberto, antes de ir con las preguntitas del chat que son muchísimas y nos estamos quedando muy cortos de tiempo, para todas las personas que nacimos con cesáreas, con quizás los partos más lentos, que han necesitado mucha ayuda y que quizás cumplen con algunas de las características, todas las que mencionaste hace un ratito, ¿hay alguna herramienta en la que nos podamos apoyar para dejar de necesitar quizás la ayuda de alguien más y empezar a valernos por nosotros mismos? Hay muchas, hay muchas, pero hay una especial, Fairuz, que es la que yo utilizo, es la que hacemos en los cursos, en la que hago con los cursos con los alumnos y en las terapias, que es volver al útero, es un trabajo, llámala psicomagia, es un trabajo terapéutico de regresión al útero, vamos hacia el útero visualizando, pero eso quizás necesitamos un poco de compañía o con una meditación, vamos al útero de mamá, nos hacemos a la idea de que vamos encogiendo, nos vamos yendo hacia atrás y volvemos a la barriguita de mamá y una vez ahí nos imaginamos que mamá y papá me están esperando, ¿vale? Me están esperando y entonces yo puedo escuchar a mamá y papá que dicen, queremos verte, queremos tenerte en nuestros brazos, queremos acogerte entre nosotros y yo empiezo a hacer un movimiento emocionalmente potente dentro de mí, de fuerza también física y cuento hasta atrás, hago la cuenta atrás y digo 3, 2, 1 y salgo y hago como si saliese, si hay alguien conmigo me puede ayudar a cogerme, ¿vale? Entonces yo me pongo de pie y salgo del útero de mamá, tengo que visualizar que estoy dentro de la barriga de mamá y salgo y una vez fuera me imagino a mi padre en mi derecha y a mi mamá en mi izquierda que me acogen, me abrazan y me besan y me dan la bienvenida, ¿de acuerdo? Este acto es terapéuticamente súper sanador, súper sanador porque es reparar ese momento que quedó grabado en mi inconsciente como insuficiente, como inadecuado, ¿se entiende? Y es el inconsciente, es el que vuelve a regrabar de una forma positiva como fui y me empodero, ¿eh? Lo hacemos muchas veces en los cursos y la persona coge una postura y se empodera y toma fuerza y dice ahora puedo con todo, ¿sabes? Aquella debilidad que tenías por haber sido siempre acompañado, la recuperas. Fíjate qué bonito hacer el trabajo a nivel visual pero a nivel también espiritual y emocional a la vez. Bueno, qué lindo que existe, hay una solución, vamos a decirlo, y que se puede practicar, que es totalmente viable, así que maravilloso por todos los que quizás quisiéramos hacerlo. Quiero ir con las preguntitas del chat que son muchas pero antes yo quiero invitarlos a que conozcan un poquitito más sobre nuestras redes sociales y ya volvemos. Gracias. Gracias. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva conciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal, ¡no te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la conciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Y estamos de vuelta con Alberto Lozano. Vamos a ir con las preguntitas. Hay muchas, así que vamos a ir rapidísima para que podamos responder todas las que sean posibles. Por acá tenemos a... Se me escapó una muy interesante. Acá tenemos a López Ponce que nos dice, mi nombre es Marlene, desde El Salvador nos saluda y yo nací por vía vaginal y con el cordón umbilical alrededor del cuello. ¿Qué podemos decirle a Marlene? Mira, Marlene, esto es muy común y lo he visto en muchas consultas y en cursos incluso. Recuerdo en un curso en el que le pasaba a una chica que había nacido su hijo con dos vueltas de cordón en el cuello. Haciendo una regresión al embarazo, ella se dio cuenta de que había dos momentos en el embarazo en el que no estaba segura de querer tener el bebé y se le pasó por la cabeza de abortar. Esto podía ser un tema que puede generar este ahorcamiento, entre comillas, del bebé. No digo que tenga que ser así, pero lo he visto. Como haciendo regresiones también, he visto personas que han sido ahorcadas en tiempos pasados y nacen así, con una necesidad de romper aquello y salir al mundo y vivir a pesar de aquel ahorcamiento. Eso es importante saberlo. Lo que sí que genera, normalmente son unas personalidades más temerosas, con miedo, con necesidad de libertad, necesidad de que nadie desagobie, pues que literalmente se sienten asfixiados cuando su entorno les comprime. Eso puede suceder con los niños que nacen en estas circunstancias. Pero también puede dar problemas de salud y personas con hipocondría, con miedo a ponerse enfermos, miedo a morir, porque es el riesgo, ya digo, el riesgo de morir en esos primeros minutos marca de por vida y suelen ser más temerosos a la muerte que otras personas. Gracias, Alberto, por responder. Vamos a ir ahora con un mensajito de Camila. Ella nos pregunta qué ocurre con las mujeres, qué ocurre con los bebés, perdón, de madres que no sienten dolor en la labor de parto. Vale, fíjate, Camila, el dolor es un sentimiento, es un sentimiento que vincula al niño con la madre, ¿de acuerdo? Antes decían las personas mayores que si no sufrías, que si no sufrías no querías al hijo. Y hay una cierta verdad, el vínculo mamá-hijo es a través del dolor. ¿Es una pena? Pues no es una pena, pero es así porque estamos en un cuerpo orgánico que siente el dolor. Y eso hace que esa conexión, también es una conexión espiritual, ¿vale? entre los dos, de dolor, por ese primer trauma, ese primer trauma. A ver, Alberto, te dejamos de escuchar. Veamos si lo podemos resolver. No, seguimos sin escucharte. Quizás allí si desconectamos el micrófono y probamos a intentar conectarlo de nuevo. Ya vamos a estar otra vez con Alberto, de vuelta. Ahora, ahora, ahora. Ahí está. Ahora, gracias. Ahora sí, te recuperamos. Decía que ese vínculo, eso genera un vínculo entre madre e hijo, ¿vale? Las madres suelen sentir también esa falta de conexión con los hijos cuando no ha habido dolor. Y los hijos como también una cierta desconexión con la madre. Eso es importante. Por eso ahora recomiendo mucho el parto natural. El dolor forma parte también de ese momento tan bonito, de ese proceso, ¿vale? Y antes, por ejemplo, se hacía mucho el parto sin dolor. Se dormían las madres, pero generaba síndrome de abandono. Porque los niños no acababan de establecer ese puente entre ellos y su mamá. Y la madre estaba dormida. Eso me ocurrió a mí, por ejemplo. Cuando yo nací, mi madre la durmieron. Y yo salí y estuve esos primeros minutos u horas sin mi madre o sin el contacto con mamá. Cuando ahora se ponen los brazos de mamá. Ese momento es súper importante para establecer ese vínculo amoroso entre mamá y bebé y ese que nos nutre. Porque hay niños que han llegado y llegan a morir por falta de esa energía amorosa con su madre o con su padre también, con los dos, ¿vale? Entonces es importante el sufrimiento. El dolor también es un elemento importante en este proceso, ¿de acuerdo? Gracias, Alberto, por responder. Vamos a ir ahora con María del Carmen. Ella nos dice, yo he tenido unos partos muy rápido. Mi marido no le ha dado tiempo de asistir a ninguno. Allí, ¿qué podemos decir de esto justo que ha sido tanta la velocidad que no ha estado presente el paro? Bueno, María del Carmen, date cuenta cómo han salido estos bebés. ¿Son niños inquietos? ¿Son niños hiperactivos? ¿Son niños dinámicos? Yo te podría decir que seguramente lo serán. Mi hija fue un parto rápido y mi hija es, como decimos aquí, una polvorilla. Siempre es inquieta, con muchas ganas de hacer cosas. Sin embargo, mi hijo ha un parto lento y es más perezoso, es más procrastinador. Y aquí veo que alguien decía, tiene razón porque yo lo he comprobado con mis hijos y con mis sobrinos, lo que dice Alberto. Bueno, muy curioso que existen todas estas polaridades y que estén relacionadas con el nacimiento. Por acá tenemos un mensajito muy interesante y lo quiero leer. Uy, se nos escapó. Por acá nos dice María del Rosario. Ella nos habla desde Argentina y nos dice que nació en año bisiesto con un lunar en la cabeza y es la sexta de nueve hermanos. Bueno, a ver, las personas que nacen en año bisiesto tienen una misión espiritual bastante importante. Son marcados por la astrología y seguramente tienes una misión sanadora, reconciliadora. Yo te diría que con ese número seis es una energía conciliadora, es decir, mediadora entre conflictos de personas y familias. Reunir familiares, reunir a la gente que se ha enfadado, que se discuten. No sé si es así, pero puedes explorar esa parte de ti que seguro que la tienes. Tal como me dices, es un camino espiritual y seguramente de reunión de almas, de reunión de seres que se quieren pero que pueden haber tenido conflictos. ¿De acuerdo? Gracias Alberto. Vamos a ir con Olga. Ella nos dice, ¿y los niños que nacen prematuros porque rompen bolsas y hay que hacer cesárea? Bueno, Olga es una alumna, te doy un beso desde aquí, Olga. Ya sabes que las personas que han combatido la muerte, es decir, que han superado ese límite que en principio debería ser el morir, porque los niños que nacen con cesárea muchos en otras épocas, hace cientos de años hubieran muerto, pues son niños que tienen seguramente que hacer cosas muy interesantes en la vida. Tienen que romper con los esquemas, como los que nacen de nalgas, también son como hijos rebeldes, nacen en contra del sistema y vienen a hacer cosas diferentes. Y así el que rompe la bolsa y el que desafía a la muerte, seguro que tiene alguna misión importante que hacer y cambiar algo del paradigma o del sistema, algo importante en su vida. Gracias, Alberto. Gracias también a todas las personas que nos han acompañado. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso tenerte con nosotros una vez más. Les recuerdo a todos que este directo lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindale Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. Alberto, te invito, te doy el paso para que te puedas despedir, despidas este espacio maravilloso. Bueno, como siempre, encantadísimo de las personas que estáis en el chat, que habéis hecho todas vuestras preguntas. Seguiremos apareciendo en Mindalea, eso segurísimo que sí, y seguiremos compartiendo. Y tenéis también muchísimos programas que hemos estado haciendo, me podéis encontrar siempre en Mindalea, hace ya como 10 años que colaboro con el canal y estoy encantadísimo de poder estar también con vosotros. Y gracias, Fairuz, por tu presentación, por tu acompañamiento, como siempre, a todo el canal de Mindalea. No puedo decir más que estoy infinitamente agradecido a vuestros ofrecimientos siempre, y a que sigáis ahí también, divulgando y ayudando al despertar de la conciencia, y al ayudar a tantas personas en estos tiempos, bueno, complicados y bonitos a la vez. Gracias.